Y hay polémica por un video en el que reaparece, alias Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de las FARC que las autoridades daban por muerto luego de un bombardeo hace 20 días en Caquetá. Estefany Valencias, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, las autoridades tienen por ahora una versión y es que el video habría sido grabado antes del operativo militar en el campamento de alias Iván Mordisco. Infointeligencia está corroborando la fecha de creación del video, pero hablan de varias inquietudes como por qué el vocero no se refiere al bombardeo ni tampoco que habría sobrevivido a ese operativo y también analizan algunas posibles ediciones que podría tener el video. A continuación, una explicación de los hechos. Que este peligroso delincuente, el más buscado de las FARC narcotraficantes, está neutralizado. 20 días después de este anuncio, aparece quien sería Iván Mordisco en un video proponiéndole al nuevo gobierno iniciar diálogos. Fuentes le confirmaron a RTVC Noticias que el video habría sido grabado antes del bombardeo al campamento de Iván Mordisco y que las autoridades analizan las propiedades de los metadatos incrustados en el archivo de origen para corroborar la fecha. Será la inteligencia militar y policial la encargada de determinar su veracidad. Sobre el video hay varias dudas. La primera es por qué justo cuando se cita la fecha al final del comunicado que está leyendo el vocero, el volumen se baja. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo Farpe, Montaña de Ciudades de Colombia. Por otro lado, las autoridades cuestionan que el líder guerrillero no hiciera alusión a la operación militar en su contra ni a su supuesta sobrevivencia. En su momento, la policía mostró las evidencias encontradas en el campamento, la boina de Iván Mordisco, su celular, computador, el bote en el que se movilizaba el cabecilla y hasta cartas internas del grupo armado en el que se referían a la muerte de su líder. ¿Por qué estamos dando esas certezas? Porque la inteligencia estaba contra Iván Mordisco y su estructura, porque todo el tiempo le estuvimos haciendo un seguimiento especial, detallado y puntual. Y explicaron por qué el cuerpo nunca apareció. El cuerpo fue posiblemente o quedó desintegrado o fue llevado por ellos. Esas son las dos hipótesis. Hace dos días, en entrevista con RTBC Noticias, el ministro de Defensa ratificó ese resultado. Sus principales cabecillas, especialmente el último gran cabecilla a la ciudad de Iván Mordisco, fue neutralizado en una operación militar. Aunque el video se haya hecho antes o después del bombardeo, es claro que las disidencias de las FARC buscan un acuerdo con el gobierno Petro. Hasta el momento, el ministro de Defensa no se ha pronunciado al respecto, pero estaremos, por supuesto, muy pendientes de las reacciones y, sobre todo, las explicaciones que entreguen las autoridades sobre este caso. José Fernando, usted tiene más noticias. Gracias.